Las estadísticas de la ONU que muestran una cifra récord en cultivos de coca y producción de cocaína en Colombia, donde las hectáreas sembradas pasaron de 204.000 a 230.000 al cierre de 2022, no son una respuesta positiva a la política antidrogas del presidente Gustavo Petro, señaló el politólogo Rafael Piñeros. No necesariamente es la principal preocupación hoy en día en la relación bilateral ni en los Estados Unidos y eventualmente tampoco en las políticas de esta administración. Que están más enfocadas en la negociación de la paz con el ELN. Para Andrés Nieto, especialista en gerencia de gobierno y gestión pública, el manejo que da el gobierno de Colombia al tema antidrogas es acertado y esta es la mirada que le debe dar el mundo a este flagelo. Hay que resaltar el excelente trabajo que han hecho las autoridades con la radicación, pero también con todos los procesos de investigación y judicialización a quienes hacen parte de esta cadena delincuencial y criminal. Según el ministro de Justicia Néstor Osuna, su despacho ajustará las políticas para brindarle opciones ilícitas a los campesinos cultivadores de hoja de coca en Putumayo, uno de los departamentos con más incremento de cultivos de coca. El 77% de ese incremento tuvo lugar en el departamento de Putumayo. Eso es un hallazgo para nosotros muy, muy importante, muy útil, que nos permite, por supuesto, enfocar políticas públicas específicas. Según este mismo informe, Colombia sería el mayor productor mundial de cocaína y Estados Unidos, el país con mayor consumo de esta sustancia. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.